Mi nombre es Laura Fonseca Mesén, tengo 42 años y vivo en Tres Víos. He trabajado toda mi vida en el sector financiero, en banca propiamente. Bueno, en realidad es una experiencia que adquirí bastante joven a raíz del fallecimiento de mi mamá. Tomé la decisión de empezar a trabajar bastante jovencita. Conforme pasaron los años, fui adquiriendo diferentes puestos. Lo que me permite ahora es sentirme bastante satisfecha porque he adquirido muchísimo conocimiento del sector bursátil y bancario también. Llegó mi matrimonio y posterior a mi matrimonio vino el nacimiento de mi hija Valeria. Yo creo que el ser mujer es un gran reto porque todos los días vivimos, tenemos obstáculos que de alguna manera se aparecen en el camino. Y que con esa fuerza interna que uno tiene puede solventar y salir adelante y cumplir con todos los objetivos que uno tiene. Eso creo que es lo que nos permite a nosotras como mujeres luchar por lo que queremos, sobresalir independientemente de que existan situaciones o un entorno que te dé un mensaje distinto a eso. Cuando yo empiezo a adquirir un rol más profesional y a estudiar para salir adelante y poder cumplir con mis obligaciones y mis deseos, eso llega en un momento en donde mi madre fallece de cáncer y en reiteradas conversaciones que tenía con ella, me decía que ese ángel era el que me iba a permitir salir adelante. Y así fue, me lo creí y lo creo. Entonces, en las conversaciones con ella le preguntaba todas las dudas que todas nosotras queremos tener respuesta porque sabía que sí iba a ir muy pronto. Entonces, le decía que sí iba a ser mamá y me decía que sí, que sí iba a poder estudiar y me decía que sí, que sí podía ser profesional. Y me dice, siempre porque tu ángel va a estar contigo. Uno tiene muchísimas dudas cuando tienes 18 años, porque la mamá siempre hace falta, ¿verdad? Pasaron muchos años y muchas situaciones para poder llegar hoy a tener mi sueño deseado que era ser mamá, porque ese era el primero. Lo demás fue circunstancial. Llegó Valeria, el anhelo de mi corazón y hoy día me volví más fuerte porque sé que tengo que luchar por ella, por sacarla adelante y aquí estamos. Las cosas no pasan porque tenían que pasar, tienen una razón de ser. Y si eso me tiene que, y si esa situación en particular me puede moldar aún más la integridad de Laura como mujer, que tenga que pasar, no pasa nada. Fue a los dos meses de haber nacido mi hija y pasó y el pecho se empezó a inflamar. No sabíamos qué era. Tuve cita con tres cirujanos y los tres me dijeron, no podemos hacer nada. O sea, está un hijo postparto que al estar tan vulnerable, sus hormonas están loquitas. Vas a dejar de dar lactancia y esperemos hasta que tenga seis meses, hasta que llegué a donde una cirujana oncóloga. Que igual me tuvo esa paciencia porque los demás casi que declinaron la idea de poder hacerme un tratamiento. Y llega esta señora y me dice, ya faltan dos meses para que lleguen los seis meses, yo te voy a tratar. Y ella también es mamá, entonces de tres niñas. Y me dice, yo la estoy entendiendo perfectamente, pero tu cirugía es mandatoria. El pecho está creciendo, tenés quistes que están aumentando sus centímetros de una manera muy acelerada. Y viene operación. Entonces, nuevamente una prueba de fuego, ¿verdad? Y por Valeria no lo pensé dos veces. ¿Por qué? Porque ella me necesita. Y me necesita saludable. Y fueron dos meses sin poder alzarlas, sin poder ponérmela al pecho. Y el tiempo corre, entonces esos espacios no se vuelven a repetir. Fue en el momento. Fue reconstrucción porque era invasivo. La cirujana, la recomendación era que era mandatoria porque además tengo un 99% de probabilidad de que sea mucho más... O sea, que no sea solamente en mi pecho, sino que se extienda y había que pasar algo por completo, ¿verdad? Parece que la esencia mía de hoy es por toda la fortaleza que mi mamá me enseñó en su proceso de enfermedad. Si puedo sentirme vulnerable, vulnerable cuando veo las noticias, vulnerable al recordar estos espacios, estos momentos. Pero me siento un roble, o sea, soy fuerte, soy fuerte, quiero lograr muchísimas cosas más. Laboralmente hablando, me siento a un nivel competitivo con la parte masculina, que en el ámbito financiero es muy marcado, ¿verdad? De que nosotras las mujeres podemos quedarnos un poquitito más atrás, y no lo es. Creo que mi experiencia podría ayudar a muchas mujeres a sentir que esto es el comienzo, no es el fin. Y que hay opciones, hay opciones, hay compañías de implantes, hay mucho médico, la medicina ha evolucionado un montón. Hay instituciones que también se encargan de dar ese aliento y muchas otras cosas más.